Cositas Sesión by DJ Rajobos Tú eres un hipócrita Siempre un hipócrita Tú eres mi hija de los diecinueve No pareces ser el que no eres Y mi paciencia no la pruebe Solo amé el amor mientras llueve A la entrada de quien más es hipocresía Vi por alguien no te diría Lo que comía y el amor fluía Y te llamé cuando estaba vacía Yo nunca tuve el día que Dios te la cobardía Y si me fallas no olvides que te la cobraría Yo te dije que lo compartía Y nunca pensé que tú a mí me fallarías Tú eres un hipócrita Un día me amaba, otro día me odia Siempre un hipócrita Pero olvidamos cuando nos enredamos Las sábanas Y tú eres buena pero por dentro Tienes tanta bandera Tú eres un hipócrita Tengo un problema de inseguridad Pero con mi corazón tú tienes la llave Y será pa' que tú no me ames Pero si me fallas no para que yo te llame Baby, recuerda cuando te abrí Y cuando te la comí Trépate encima de mí Y vete pa' mí, mami Mami, recuerda cuando te abrí Y cuando te la comí Trépate encima de mí Y vete pa' mí, mami Pero si hay alguien más Pa' no rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más Lo quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres un hipócrita Un día me amaba y otro día me odia Siempre un iconita Pero olvidamos cuando nos enredamos las sábanas Y te recuerdas Y te recuerdas pero por dentro tienes tanta bandera Tú eres un hipócrita Tú eres un hipócrita Tú eres un hipócrita Siempre un iconita Légalate a la muerte, baby Lion, baby Manuel, léalate a la muerte, órite, bebé El mejor experto porque estás con alguien que tiene una máscara puesta, baby Radinaikka, Robinson, Ferrano Radina Gabinu Herausforder, María Griseu No, 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 no